Hey que tal, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas al video random del día sábado Ya, ponemos la idea Que tal, estamos en un juego llamado Simul Operación Ah, se me olvida el nombre Simul, ya se, en fin Se trata de un simulador de De operaciones Así que, nada, es un juego random del día de hoy, sábado Así que, empecemos Eh, pasan unas cuantas misiones, unas cuatro Pero la primera misión siempre me hizo difícil Así que, vamos a... Eh, mi mamá siempre quiso que fuera médico Eh, hola señor Hi Maldito Como te odio En fin Este video tendrá duración aproximadamente, no sé, de cuantos minutos Así que, empecemos la operación A ver O ven Quítate la manta Eso Vale, vale Vale, vale Ya En fin A ver, como era esto, como era esto, como era eso Como le estaba diciendo Estoy grabando Chau, bote, chau, vas A ver, vale Comer Ah Oye, estoy de... Cirujano Así que A ver Hueso 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 Exactamente, no es serio Ay, sal de ahí Sal de ahí Ay, sal de ahí Ay, sal de ahí Ay, sal de ahí Ay, sal de ahí Estamos bien Estamos bien Hasta ahora Nuestra operación está disfrutando Todo mi equipo Ay, ay, ay Que me cayó la... La manta, la manta A ver, sal de ahí Exacto 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 Ah, un hueso Exacto Bien Fuera 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 de aquí Estoy feliz Nárgate A ver cuál era para el... Quitar la hemorragia Acá Era el verde O era el azul Acá En todo Vale Se convieron Fuera de aquí Estoy... Fuera Dale Hay una operación De trasplante De... Sárgate Ah Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sárguense todos De nada más De nada más Exacto Vale Pulmón 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 Fuera de aquí Fuera de aquí Pulmón Como te odio Te odio Pulmón Ven, ven acá Ven acá Se cago en todo Eh... Fallas técnicas A ver guato Me larga el buen de aquí Tú tenemos de aquí Y... A ver Dónde está Fuera de aquí Eso Tiene aquí el carpín Enfermera O un escarpín Es un escarpín Ven acá Nos vemos Nos vemos A ver, por ahí, por ahí, exacto. A ver, por ahí, por ahí, por ahí. A ver, por ahí, por ahí, por ahí. A ver, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Sale ahí, salí! ¡Sale ahí, salí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Ah, exacto! Agárrenle, agárrenle que se nos sabe a... Ah, ah, mueve, mueve, mueve Dale ahí Ah, ah Eso Siguiente, siguiente 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 a la sala de no escuchar Exacto, dale ahí Soy un doctor de... a tiempo completo Seguimos Escarpín, secretaria, primera Psicóloga Escarpín Mánime, Escarpín, Escarpín 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 Dale a tu cuerpo, alegría, más, Karen Vale Este corazón Este corazón es para mí Vale Escarpín Corazóncito de melón Cotón, 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 cotón Cotón, 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 cotón Exacto Bueno, Señor Sube de tu corazón Y duerma Jejeje No... Me crees sin corazón Ayuda Ayuda Un corazón nuevo Jejeje Siga Uy Cacto Y... Ahí Jejeje Bien, amigos, esto ha sido el... Video random del día de hoy Si les gustó, dale like Comenta Y compartir Estoy un poco mal Jejeje Continua Jejeje Nada, gracias por el apoyo al canal Y... Espero que les haya gustado el video random del día de hoy Si no les ha gustado Espero que les guste el próximo video Jejeje Nada Eh... Parece que el próximo sábado subiré Smile Jejeje Eh... Juan Online No sé, todavía Darás de aquí Así que... Nada, gracias por... Gracias por el apoyo Y... Nos vemos en una próxima ocasión Bye, bye Y... Suscriba si te gustó el video Y si no te gustó, también suscríbete Ya que más da Algún día vamos a mejorar Eh... ¡Te muevas! ¡Wiii! ¡Wiii! Ya, listo Bye, bye